Música Y al ver el agua vi que al otro lado se encontraba una gran cantidad de tierra Que había sido metida por la fuga del canal hacia adentro Por eso me dirigía al módulo para que vinieran ellos y verificaran el problema que existía Donde les decía que si cayó otra agua de la misma manera pues nos íbamos a perjudicar toda la comunidad Ese fue el motivo principal por el cual yo me dirigí con ellos Y ellos inmediatamente me dijeron que el día de hoy venían a darle solución a este problema Y les agradezco a ellos que sin tener los recursos hicieron lo posible Para que ellos vinieran y estuvieran aquí oportunamente para darle solución al mismo Aquí se colapsó este canal que se llama El Cuervero Por causa de las aguas que bajan allá del arroyo de Cuto Y pues sin dinero nada, aquí el módulo está atendiendo la petición Que le correspondía pues, el ayuntamiento no nos apoya con nada No nos apoya con nada de lo que le corresponde De las descargas del, eso es, nació allí en el municipio de Tarímbaro, allí en Cuto Tuvo, creo que por allí también se colapsaron unas casas Pero bueno, aquí la afectación es a la agricultura pues Y pues es nada más, se pierde la alfaza y se perdió todo No alcanza son 280 y tantos kilómetros los que tiene que limpiar Al año y pues no alcanza, no alcanza este, lo que capta de drenes pues el módulo Los municipios tienen que aportar pues su parte por las descargas que hacen a los drenes Que le pertenecen al módulo, están concesionados al módulo El presupuesto del módulo es insuficiente de lo que capta pues de los drenes Entonces pues los módulos, perdón, estos canales pertenecen al módulo Y el ayuntamiento los ocupa con sus descargas pues Y no nos aporta para nada Más sin embargo el operativo, el programa operativo se cumplió A pujones, aquí ahorita no hayamos ni con qué traer para el diésel Para arreglar esta petición aquí del ejido de Cocio ¡Gracias!